bienvenidos una vez más a este vídeo de soportes y hace mucho que no hacemos un vídeo de soporte pero bueno aquí estamos el día de hoy vamos a hablar sobre la lenovo idea para ese 340 cualquier versión que tengan aquí podemos ver las características tiene un cargador de 20 volts a 2.25 amperes y poco más no la fecha de fabricación pues fue el reciente modelo miren desde el 2020 aunque bueno de unos 1029 pero bueno todavía no estamos en el 2029 y bueno cuál es el principal problema de este modelo muy sencillo chicos aquí ya la podemos ver abierto y es este trae un disco mecánico como sabemos que es con mecánico pues luego luego se ve uno que ya tiene la experiencia yo tiene la experiencia y podemos ver que es un disco duro mecánico y para quitarlo vamos a tener que quitar aquí las bocinas a un lado y aquí tiene tornillo tornillo saludos al amigo tornillo de perú entonces no faltó un tornillo ya lo vieron ya lo vieron donde es el tornillo que faltó ahí entonces este es el problema un disco duro y aquí tiene otro que tiene aquí la el de lenovo su esta estampita de no se lo quito se lo quito no se me cayó un tornillo bueno ahorita lo busco y bueno este tornillo este es el problema chicos este es el único problema que bueno también trae una memoria de 4 gigas ahí dice 4 gigabytes pero bueno el problema en sí es este disco es un disco duro mecánico si seguí de un terabyte y te la de seguro si te la venden hoy tiene mucha capacidad y eso y es un tera no pero es mecánico este ya nada más prácticamente lo usamos para los los dvrs para las video vigilancias y esto solamente sirven para eso así que bueno aquí vamos a poner un disco duro de estado sólido ya limpiamos aquí también el procesador se lo limpiamos ya vas a cambiar pasta térmica limpiamos el ventilador que también está lento y dicen que la batería ya no le funciona se me hace extraño porque pues estas baterías duran bastante y no se ve ni inflada ni nada por el estilo no se ve se ve yo digo que bien a lo mejor nada más es la cuestión del cargador porque también les decían que bien miren el cargador como como lo tienen pobrecito pero bueno este o seguramente es porque cuando se está funcionando la compu y la apagan realmente no se apaga se queda suspendida entonces la batería se va agotando agotando poco a poco pero bueno entonces vamos a cambiarle y pues ya va a quedar volando si tienes una compu de estas te va a costar trabajo abrirla si porque porque tiene tiene una unas llaves bueno unos tornillos especiales ya lo vieron de seguro aquí en estas trae un tornillo muy especial que es de estrella se pueden comprar su kit en temu por 50 pesos o 100 pesos 150 pesos a lo mejor lo encuentran un kit con varios como esto no un kit con muchas puntas y podrían abrir su laptop aquí vemos la estrella así que bueno el único principal problema de esta laptop es este el disco duro mecánico pues bueno chicos gracias por verme